Hola a todos, ¿cómo están? Soy Claudia Manis y acá estoy junto con Fernando García en nuestro espacio. Déjame que te cuente. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias una vez más por este momento. Déjame que te cuente que me llamó un cliente y me dijo, tengo reflujo gástrico. ¿Qué puedo hacer? Ah, dije, eso lo tiene que saber Claudia. Claudia, ¿qué le puedes explicar a nuestros seguidores por qué es el reflujo? ¿Cuáles podrían ser las razones? ¿Qué es el reflujo? Empecemos por ahí, ¿no? Que nosotros decimos, ay, se me viene esta necesidad de, se sube algo. ¿Qué es lo que realmente se sube? O sea, viste que cuando nosotros comemos un alimento, va al estómago, pasa por el esófago, va al estómago y hay ese ácido gástrico, ¿no? Que es necesario para eliminar. Pero ¿qué sucede cuando se vuelve? Es porque hay como una puerta. Para que la gente lo entienda, ¿no? Así como simple. Imagínense, hay una puerta que se abre entre el alimento, ¿sí? Esa puerta se tendría que cerrar, ¿sí? A la que haga todo el proceso. Pero ¿qué pasa cuando esta puerta queda abierta y vuelve y sube ese ácido gástrico? Bueno, ahí está el famoso reflujo. Entonces, habría que preguntarse desde el avión, ¿no? ¿Qué es o para qué dejé abierta esta puerta? ¿O por qué esta puerta no se cerró? ¿Se entiende? Claro. O sea, lo que pasa es que desde el avión siempre buscamos la razón emocional que generó la respuesta del cuerpo, ¿no? Porque sabemos que el cuerpo, para protegernos, va a resolver de alguna manera. Y va a resolver en función de nuestra forma de aprender a vivir. Entonces, cuando tú dices que se abre una puerta, ¿para qué abrimos una puerta? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué queremos? Por la puerta entra y sale. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces, cuando se abre una puerta y hablamos de que queremos que entre algo, ¿qué crees que querramos que entre por esa puerta? ¿Qué nos faltaría? Por ejemplo, podría ser una persona que está viviendo en ese momento. Recuerden que cada consultante es distinto. Pero en ese momento puede estar sintiendo una carencia. ¿Y qué es carencia? Esa carencia emocional. Recuerden que desde el avión no vemos, ah, es la comida que me cayó mal, esto que hice chupes frío. No, es emocional. Entonces, ¿qué está sintiendo esa persona? Puede ser una carencia emocional, ¿no? Que es amor, ¿sí? Puede ser, no sé, protección, puede ser seguridad. Algo está viviendo de carencia. Y necesito más. Entonces, ¿yo qué hago? Dejo esa puerta para que entre más alimento, ¿no? Que le llamamos el bocado emocional nosotros. Por eso se sube el cubo gastrico. Pero hay más causas para que pueden ser posibles, ¿no? Claro, o sea, el bocado emocional nos hace falta abrirmos la puerta. Pero también puede ser que el bocado emocional no lo quiero. Entonces, ¿qué hago? La puerta me permite botarlo, ¿ok? Siempre en vivo tenemos que ver, ¿ok? ¿Qué se afecta? ¿Qué se impide? ¿Qué se complica? ¿Qué se deja hacer? Entonces, no solamente es que botamos algo, también quemamos algo. ¿Cuándo quemamos algo? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se fumiga? ¿Cómo se...? El fuego siempre ha sido purificador. Se me vienen dos causas posibles. Una que podría ser para qué es este jugástico que quema, porque es la sensación que me quema algo en el estómago y toda esta parte. Dos causas. Puede ser, porque quiero saber más qué hay ahí abajo de lo que estoy quemando. Escarbar, ¿no? Creo que sería la palabra. Y la otra es, lo quiero sacar, ¿no? Porque no lo quiero tener más. Y se viene la palabra secreto. ¿Vos qué opinas esto? Claro, claro. O sea, habría que analizar, ¿no? O sea, definitivamente, cuando quemamos algo, se hace una llaga, se hace un hueco. Y cuando hacemos un hueco, cuando queremos buscar algo. Todo esto es, obviamente, inconsciente, ¿no? Podría ser un secreto, ¿ok? O el ácido quema, quemamos para purificar también, ¿no? Entonces, pero Claudia, ¿cómo saber entre tantas pautas cuál podría ser? ¿Cómo lo hacemos? Tú en tu práctica con clientes, ¿cómo lo haces? Y él, a ver, la única forma es hablar con el consultante, ¿sí? ¿Qué es lo que a él está pasando? Porque no es lo mismo para Fernando una cosa que para Claudia, para Mengana. O sea, cada uno tiene su sentir. Y recuerden que ese sentir va a haber desde lo que aprendió, ¿no? De esos programas que trae. Pero normalmente, recuerden que nosotros vamos desde hoy, ¿no? Desde hoy que hoy se está pasando, o cuando se desencadenó, o se reflujo, por ejemplo, hacia atrás, ¿no? Para ver cuándo se programó. Y te puedo decir que la programación, ¿no? Es muy diferente para cada persona. Insisto, tenés que hablar con la persona y uno la va llevando para encontrar, pero sobre todo ver qué está viviendo la persona que hoy, ya sea una enfermedad, ya sea el reflujo, lo está teniendo. Siempre, siempre que hacemos una consulta con un cliente o con un consultante, en este caso, una de las primeras preguntas que se hace, y es fundamental, es ¿desde cuándo? Porque hay mucha gente que me dice, toda la vida, entonces, yo cuando me dicen así, yo le digo que cuando eras pequeño tenías ese problema, ¿ok? Entonces, siempre hay un momento, porque es crucial, ¿ok? Saber cuándo se generó el problema, porque en vivo eso se llama el evento desencadenante, ¿no? Se desencadenó el problema. Sí, desde cuándo, sí. Y partiendo de ahí nos vamos al programa, que es donde se generan las emociones. Entonces, hay todo un procedimiento en la consulta, ¿no? Para poder buscar, ¿ok? Qué es lo que pudo haber generado, y como dices tú, Claudia, va a depender del consultante. ¿Por qué? Porque él tiene, él es el único, ¿sabe? ¿Cómo fue? ¿Qué le afectó? Yo lo que sí le diría a la gente que esté escuchando, si en este caso tiene reflujo, ¿no? O sea, ay, sí, la verdad que cada dos por tres me viene esto, ¿no? La sensación que me quema, de ese ácido que se sube. Estos tips, ¿no, Fer? Como buscar, ¿qué estás viviendo de situación de carencia? Acuérdense que carencia no es solamente económica, ¿no? Es afectiva, ¿sí? Entonces, y otras cosas más. ¿Qué estoy viviendo en este momento? O ¿qué quisiera sacar que tengo, que escuché, y quizás no lo quiero tener más como eso, ¿no? Escupirlo, sacarlo, y se vaya de nuevo. O ¿qué quiero saber que no estoy sabiendo? Dice que uno dice, ¿cómo? Porque quizás hay algo que yo quiero escarbar, ¿no? Que quiero encontrar, como decías vos, quemarlo para poder escarbar y encontrarlo. ¿No te parece? Claro, estos son los lindos tips, ¿no? Que te empiezan a preguntar. Si no llegan, ¿qué tienen que hacer, Fernando? Si no llegan a encontrar qué le está pasando en este momento. Bueno, y definitivamente, como decíamos, buscar qué lo originó, ¿ok? Pero a veces está tan metido que necesitamos de repente acompañamiento, ¿no? Alguien que nos dé una ruta, nos guíe, ¿ok? Porque tenemos que hacer un camino al inconsciente, tratar de estar en un estado más menos conflictivo, menos controlado por el consciente, por el cerebro, para comenzar a buscar eventos, ¿no? O sea, es todo un procedimiento, pero que trae resultados. Y algo que tienen que tener presente es que esto no se resuelve en una sesión, ¿ok? En una sesión vamos a ver qué puede pasar, ¿ok? Dependiendo del conflicto, dependiendo del tiempo, dependiendo de cuán dentro está. Dependiendo de la persona. Es como se va a ir desarrollando. ¿Estamos de acuerdo, Claudia? Claro. Sí. Entonces, fíjense en el de hoy. No van a encontrar el programa de cuándo se originó, pero sí cuando se desencadenó. A eso me refiero, ¿no? Hoy pregúntense en qué estoy viviendo, qué situación estoy viviendo. Y quizás, como dice Fer, no van a encontrar el origen. ¿Cuándo se programó? Pero bueno, pero ya tienen una idea, ¿no? Y bueno, si no lo buscan a Fernando, me buscan a mí y vamos para adelante. Ahora, algo también que es importante que de repente alguien me diga, pero mi vida es perfecta. Qué raro, ¿no? Pero ya, mi vida es perfecta. Entonces, si tu vida no ha tenido ningún conflicto aparentemente, entonces podríamos pensar o qué es el proyecto de sentido que vamos a hablar en un momento o un poco más atrás. Claro. Exactamente. De todas maneras, estamos aquí para cualquier consulta. ¿No, Claudia? ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. No se olviden de suscribirse. El canal es Fernando, de Programando con Fernando, en YouTube y Claudia Maldon. ¿Sí? Bueno, un beso. Ok. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.